El llamado que le hemos hecho para esta reunión a solicitud hecha por nuestro líder, el profesor Aníbal García Núñez. Gracias por venir y ojalá continuemos así firme hasta las últimas consecuencias. Ahora, yo quiero presentar a la mesa de honor, de izquierda por ustedes a la derecha, la compañera Jamie, vicepresidenta. El compañero Santo Amparo, vicepresidente. El líder y guía de esta unidad de movimiento independiente, el profesor Aníbal García Dujer. Y el profesor Aníbal García Dujer. Perfecto, le damos la bienvenida también. Gracias a todos los compañeros y otras compañeras que vienen en camino, tengo un equipo allí también, que realizan unas labores que a ustedes les interesan, mucho les interesa eso. De manera que le damos la bienvenida a todos ustedes. Quiero proceder a presentar el equipo directivo del Frente Popular Comunitario, el FPC, en apoyo a nuestro, primero unido a UMI, a la unidad de movimientos independientes. Y luego, en apoyo al liderazgo del profesor Aníbal García Dujer, persona que nos honró y nos honra conocer y seguir en virtud del contacto y el enlace que nos hizo el compañero Santo Amparo, a quien agradecemos que hoy en día nos mantengamos en esta superactividad política con la dirección del profesor Aníbal García Dujer. Don Alberto Díaz, que eso soy yo, creo, ¿verdad? Presidente, Luis Manuel Vázquez, Vicepresidente. Angelito Rubio Fernández, Secretario General. Yo señalé que también Angelito es que dirige la unidad médica de acá, la CFEMERA, que son 120, y el equipo médico. Sí, gracias. Perfecto. Está con excusas Robert Smith-Stevens, el del ingeniero, claro que no puedo estar con nosotros. Luis Marino Ávila, Secretario Electoral. Está el ingeniero Nicolás Amparo Geródigo. Está nuestra compañera Petania Mercedes Arias, que es el director de la Universidad de Madrid. Está la secretaria de la Mujer, Rosamona. Está la compañera Luz María Sánchez Probezo, Secretaria de Culto. Allá terminamos. Está Héctor Daniel Caminero Enrique, Secretario de Deportes. Está el novio Mateo Tapia, Secretario de Deportes. Está Andrés Acosta Amante, Secretario de Formación. Está nuestro compañero Carlos Polán, Coordinador de las Redes Sociales. El director de la Cámara de la Llamen 47. El director de la Comunicación se llama Enrique Corte. El director de la Comunicación. El director de la Comunicación. pero, trabajando con la parte que tiene que ver con la secundación, sí. Pero Andrés también, es también comunicador, tiene ese un medio, a pesar de que tiene otro cargo, pero también es de prensa, también. Está la señorita. Bueno, está la señora Fanny Contrén entonces también tenemos al señor Ramón Mesela Román que es coordinador nuestro Ramón Mesela es un líder de la comunidad a pesar de problemas físicos pero tiene el trabajo seguro en la tarjeta solidaria y esto me ha permitido tener la población bastante a los meses de momento está también en kilómetro 12 la compañera José Luis Vitoriano que es una señora de la ciudad y están los muchachos que son los que yo no he presentado los expertos en las áreas de las claves y el asunto pueden ser bien compañeros la compañera de Javier también en el área de Libertadores que también tiene presencia en el kilómetro 20 en el kilómetro 20 la compañera se me queda de Oriza Sánchez del área de Nival Más Jiménez del área de Mojimía Mojimía de la zona de Lidiano que es también de la zona de Libertadores la última de la zona de Lidiano la primera la primera que no se me vaya a quedar uno a Guillermo del área de Mallorca de Maraca si se me queda de la canela de la compañera de la canela de la ciudad de la Número de la Número de la Número de la Número ¿el de la juventud lo mencionó? ¿el de la juventud usted lo mencionó? Ay, ay 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 ¡Qué hermana! ¡Bilísima! ¡Muy parecida! De manera que esta compañera José, que está allí, que un día por los aires, José. José Reyes. Pedro Díaz, Díaz, la de libertad de voluntarios también. ¡Bien! Siguiente. Si se me quede alguno, ustedes me ajudan, me ajudan. De manera que eso son parte del equipo, que hoy en día estamos acá, de plazo de ustedes para que encontremos algo que no. Bienvenido, profesor. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.